Música 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 Últimamente muy enamorados Música 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 yo no Movilio, Benjana, Gézmelo, 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 Gézmelo. Noam. La ilusión de un querer a todos nos encandila Pues el corazón destila la esencia que va en el ser Más no pude conocer cuánto cariño sentía La hermosa que estrés mecía Toda mi vida y mi calma Pues nunca sopo mi alma Si aquella hoja mentía Sentimiento Ay, mi vida Ay, si ella supiera Lo que duele un desprecio Quizás se repitiera No me hiciera el hecho Que también yo le pido No le va el aconsejo Dice que no se ha ido Porque yo no lo dejo Separte mi alma en pedazos Cuando borracho en el bar Empiezo yo a recordar Sus besos y sus abrazos En el fondo de mi vaso En esto fría de repente La vida linda y sonriente Cubándome más la cien Convirtiéndome más en Mugueses del agua al diente Ay, uy, uy, uy Ay, uy, uy, uy Cierra la guitarra, cómo no No te dupe de repente Mugueses del agua al si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hubo fibra que estuviera de sus caricias ausentes Mi sed se sacia en su fuente como flor en primavera Tal vez fue la maquimera al sentirla solo mía Al ver que correspondía mi pasión con su querer Locura fue de placer el amor que me ofrecía Por ahí guitarra, sentimiento ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ayer estuvimos por allá con el guardián de la bahía ¡Vamos! Andaba ese viejo muy alegre ¡Vamos! 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 Me pusiste a escoger entre tu amor y mi madre Y yo te llamo a hacer bien que nada más por tu parte ¡Vamos! 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 Te agradecita porque después te marchaste Dejándome algo la herida que luego se acabó mi madre ¡Sentimiento, guitarra! Solamente mi guitarra, conoce mi dolor Desde que perdí esa fuerza, el alma se me desgarró Una nostalgia me agarra y me lleva diariamente Al bar donde solamente más triste suelo sentirme Rebesar hasta morirme, juguete del agua riego Deje ese baño afuera, que mujeres ahí están haciendo más Y es la guitarra, hombre, cómo no Hombre, salve del pobre, contable Diga, españolas de la patria Por la guitarra, díganse por mí Hombre, por acá, jugador Félix Altencio y el cortés Saludos, gente buena La gente a la boleda también nos acompaña Oriel, mi rey, padre e hijo ¡Gracias! 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 Una muchacha bonita me ha llegado de ilusión Solo con su sonrisa conquistó mi corazón Es muy bien que me olvidas, siempre hay que pagar un precio No te dejo la mía, solo a cambio de tu cuerpo Se ha reído tanto en mi vida, calor profundo hasta el hueso Presencia de cada beso, aún después de su partida Mi alma sigue encendida, soñando entre los embrujos Perdido entre los influjos, pasión a ver el recuerdo Y a poco el alma pierdo, por aquellos ojos brujos A la guitarra, guitarra llanera, sentimiento de la trojera de guitarra ¿Cómo andaremos mañana, esta hora ya en la fecha del cupé? Alexia Loan Que se que está doliendo la montaña, en cuido, en cuido ¡Vamos mañana! ¡Ajá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Cuando me acorde de ella, sé que voy a querer y y y y y y no no se que voy a llorar como no voy a hacerlo si ella era bonita de tierno a mirar como no voy a hacerlo si ella era bonita de dulce rezar vuelvo a rancho en estos días llorando lo que perdí me dejó y me bebí y las propias lágrimas mías y si eso es cobardía que me contestió valiente Acepto igual de mente Aún no es la parmesina Yo por eso en la cantina Yo por eso en el agua tiempo Acepto igual de mente Yo por eso en la cantina 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 Yo por eso en la cantina